En Colombia operan mafias que se dedican exclusivamente al tráfico de migrantes y que serían los responsables de la crisis migratoria que hay actualmente en el país. Estas organizaciones criminales ingresan a las personas de varias nacionalidades por la frontera con Ecuador. Ismael, usted tiene los detalles, el informe. Buenas tardes. La hora es que en el transcurso de los días y de las horas la llegada de migrantes especialmente haitianos a regiones del país va aumentando. Pero detrás de eso se cree que hay mafias criminales que están coordinando con otras organizaciones el traslado de estos ciudadanos extranjeros especialmente al interior del país. Hablamos del departamento de Antioquia que se ha convertido también en un punto muy estratégico para ellos ser llevados al municipio de Turbo y Necoclí y posteriormente llegar a los Estados Unidos. Aquí el siguiente informe de quienes estarían detrás del traslado de migrantes aquí en Colombia. A lo largo de los años Colombia se ha convertido para los migrantes extranjeros en una nación estratégica de paso a otros países. Unos optan por quedarse de manera irregular y otros hacen el paso transitorio a países como Panamá. Pues la facilidad de movilización en las fronteras son escenarios que aprovechan muy bien las mafias al traficar migrantes extranjeros en corredores importantes que son usados para llegar a regiones del país. Los migrantes que ingresan irregularmente a Colombia lo hacen principalmente por la frontera con Ecuador, Venezuela y Brasil. La ruta que inicia en Ecuador generalmente pasa por Ipiales, Pasto, Cali y Medellín hasta llegar a Turbo o Necoclí. Ciudadanos que provienen de países como Haití, República del Congo y Angola son los que buscan frecuentemente las organizaciones para movilizarlos de un lado a otro como fuente de financiamiento de los ilegales. La misma lógica aplica hoy para muchos de los grupos armados como por ejemplo el Clan del Golfo, el cual tiene nexos con organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes, como se conoció recientemente tras la captura de alias El Africano, un ciudadano etíope que lideraba una organización de tráfico de migrantes que fue capturado hace unas semanas junto con otras 30 personas. Para expertos es claro que desde el 2014 la situación migratoria en Colombia empezó a complicarse, pues muchos extranjeros haitianos, cubanos, venezolanos y africanos ven a Colombia como una alternativa para buscar oportunidades antes de llegar a Estados Unidos como destino final. Cifras del Ministerio del Interior muestran un incremento constante y creciente de este delito desde 2014. Aunque en 2020 en medio de la pandemia el tráfico de migrantes disminuyó un poco, se mantuvo en niveles altos y superiores a los registrados en muchos de los años anteriores. Ante el incremento de las cifras de este delito, las autoridades aseguran que aumentarán los operativos para combatir el tráfico terrestre y marítimo de extranjeros. Hemos venido desarrollando unos puestos de control, actividades operativas, donde se ha logrado la captura de 83 personas por el delito de tráfico de migrantes. Asimismo la inmovilización de 84 vehículos, la mayoría de ellos buses, donde son transportadas estas personas. Además, hasta la fecha en Colombia, 1.500 extranjeros han sido detenidos en carreteras del país que buscan llegar a Turbo y Necoclín, aprovechando la crisis humanitaria que está viviendo esta región de Antioquia para llegar al tapón del Darién, pero la mayoría de ellos, muchos son devueltos por autoridades migratorias. ¡Suscríbete al canal!